Hola amigos, aquí nuevamente sacando un ratito para compartir con ustedes, espero que todos estén bien. Hoy seleccioné un numerito de un compositor español muy reconocido, muy muy reconocido. Particularmente sus baladas las han interpretado los cantantes de primer orden de los 60, 70 y 80. Todos los que han sido grandes en algún momento han cantado una canción de este señor. Nada, vamos a interpretarla y como siempre pues tiramos unas cascaritas al principio y esperamos el detalle de la canción. Espero que la disfruten. Gracias por ver el video. 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 Mucho saludo. Gracias. 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 Gracias.